y como te llegaste aqui? no me tiro muy lejos loco bueno mire mi cuarto ahi pero maricon porque te vas? mariconas no se que me tenia enfalto seguimos para el lander? o aca tenemos el tiempo al norte o al sur yo no se para donde quieren ir mira gente alla púlpura vamos a atras compran con la orifera mira pero yo estoy laqueado pero feo mira el diablo tenemos un helicoptero aqui atras oh vamos cogelo ve corre 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 yo no creo que lleguemos ah si llegamos al for wheel no llegamos al for wheel oh si si el for wheel esta ahi hola y ahora por lo menos un poquito el trapo muchacho dale calmero le esperamos aca con bravo 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 vieron como el avance vieron entonces el tutor eh eeeh asi con bravo pero como por aca como por aqui por púlpura ahi esta por púlpura por púlpura ahi esta y el anto este punto debe ser gulag para ser gulag el anto o si si este punto este punto uuuh mirá aca al lado qutame mira que tenemos aca coronitas coronation Otra equipa, otra equipa, vamos a pelear este equipa, ah no, fular de nuevo, si, compré Silaiser gracias, compré ese gibi, ah bueno, este tan lejos, h vadon, ah, hago este Una vez yo flipado el helicóptero, pero para el Tiger. Pero yo no me dije nada. Si esta muy risky tu crees. No, 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 no pa' eso. Pero vamos a pelear por cierto. Necesito bala de Snell Fruits, un salón de segundo por favor. Toma. Mira 24. Oh shit. Gracias. Tengo unos muertos. Son dos equipos. El otro equipo está a gozo. Yo sabía, yo tenía uno al lado. No. Ay padre amado. Yo ahora estaba oyendo. Tenemos uno que para abajo. No puedo hablar. Y el otro está en la tienda. Ah, hay uno aquí arriba. Al lado del helicóptero. Al lado del helicóptero. Al lado del helicóptero. No. Lo tumbé y me tumbó su amiguito. No, lo mató. Lo tumbé el que le había tumbado a él. ¿Cómo llegaste ahí Ricky? Yo fui rotando. Ah. No, lo mató. ¿Pensas que te tiraste antes? No, porque era yo con dos manadas. A ver Wall is all the center. A la izquierda. Centro. Fondo del centro. A la izquierda. Fondo del centro. Fondo a la izquierda. Uy, no la veo. Fondo a la izquierda. Fondo a la izquierda. Fondo a la izquierda. Subiendo a la izquierda. Está en la bandera, al lado de la bandera, al lado de la bandera. Ah, estaba estoneado. Yo estoy poniendo el lodo, ah. Está en su lado, a la derecha. En el medio, en su lado, en el medio, en su lado. Ok, ¿qué hago? Hay gente en el techo, Ricky, donde me mataron. Mira, ahí hay gente. Yo creo que allá donde te mataron, yo creo que no hay nadie. Yo creo que están todos aquí. No le he tirado porque están muy cerca de mí. ¿Tiene gente? El Lory, ¿de dónde caemos? Dos armas. De fuera, ¿no? ¿Estás ahí? Sí. El diablo, Ricky. No quiero matar balas. Lo que tuviste dejó vaina. Bien posicionado. Yo creo que quedan como dos. Creo que tengo gente. Alvis, 26 metros, para esta dirección. Diablo, en la tienda. Está ahí si no estás de tigre. Está ahí si no estás de tigre. Está ahí si no estás de tigre. Está ahí, Andy. Está toco. Diablo, yo debí moverme, loco. ¿Le dieron? Lo entiendo. ¿Alguien me puede venir a parar? ¿Sí o no? Eh, ahora no. Voy, 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 Ricky. Andy, solté el tipo. Ah, jailbreak. No ha vuelto. Ese carro acaba de pararse ahí. Darwin, Darwin. ¿Cuál carro? ¿Cuál? Darwin, ¿tú vienes? Sí, voy en the way. Oh, ese carro viene para acá. No, que no sé si llegue. Excelentísimo. Ese carro se acaba de pararse aquí, Ricky. Nos vamos. Yo tengo plato. Tengo un plato. Acabo de poner lo tercer que tenía. Oh, de atrás. Uh, de atrás. Me mandé, me mandé. Oh, shit. Espérate. ¿Dónde yo estoy, creo? Estoy parando, estoy parando. Cacho, 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 cacho. Espera, espera, espera. Tengo un objetivo mío. Vamos a irte a Darwin. Vamos a irte a Darwin. De adelante ahora. Dale cagas con nosotros. No tengo plato, loco. Cero plato. Tengo cagas con nosotros. No, está arriba. No, está ahí. No, está ahí, no. No, está ahí. ¡Ayy, no! ¡PALOMO, COÑO! ¡FUCKIN' PUSHIT! Tiene una careta ahí, primo. ¿Vimos? Una careta, una careta. Gasmask. Tendremos gente cerca. Seguro. Seguro. Esto no fue Team Wild, ¿no? Habían dos equipos. Pero tienen que entrar igual. Sí, yo lo que quiero ir para la tienda, eh. O vamos a coger el helicóptero y vámonos de aquí, en verdad. Vámonos para otra tienda. Vamos, yo tengo un tro. Por si se me fue. Sería bueno volver para nuestras armas, pero... Está bien, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos para acá. Si, si da tiempo. Pues sí, no es. Uno se puede subir al techo, a ver si... De acuerdo. Juro. Se me glitchó la canción que estaba oyendo... Wallet. Eh... Si compran, tírense para atrás para el helicóptero. Lo vuelo, te vuelo, te vuelo. Lo vuelo, te vuelo. Sí, sí. Ahí, sí. Lo están cazando. Eh, vuelvan al mismo edificio. A ver. Acabas quedarme y nos vamos. Ok. Ellos están para atrás para eso porque... Me gusta amarillo o no. Ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ahora estamos bien. Cuidado con los árboles, por favor, me da... No tiene ansiedad, yo no sé. No. No. Profesional, explotamos como mil veces manejamos. Claro, porque tú crees si hay ahí dentro de ese edificio. Puede llegar. Nos quedamos aquí. ¿El barrio Caliente? Sí. ¿Cualquier otro lado? Me gustaría ver dónde. Cierra. Volá, volá por un segundo. Tenemos dos minutos para votar. No, no, claro. Sí. Sí. ¿Quieres hacer un poquito de Rickon acá con el Lowry? Ah, no. Tenemos una baja nosotros. Tenemos una baja nosotros. Tenemos una baja nosotros. Vete, vete, vete. Manejá, 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 manejá. Manejá, manejá, manejá. Me estás viendo. Me estás viendo. Sí. Quédate. Sí, por arriba está ahí, yo te digo. Sí, por arriba está ahí. Sí, por arriba está ahí. Sí. No están tirando. Sí, por arriba. Vamos, otra que tiramos. Va, vamos, nos tiramos. Tires, tires, tires. Tires, tires, tires. 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 Me estoy para el segundo episodio. Qué mierda. Nosotros cogimos el segundo Lodon, no. 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 Le damos unos pesitos ahí para comprar lodos. Vamos para la tienda, venga. O podemos comprar lodos o compramos unos cuantos sueltes. Lo que sea. Acuérdame, lodos. Lo tiran afuera, eh. El que lo vaya a tirar, lo tira afuera. No lo tire dentro del estadio. Le falta un poco. Claro. Dejé bala ahí. Vamos, lo volvamos. Míjate a la derecha. Tenemos que dar a sus tigres. Míjate. Mira, ya estás tirando close-up, pero no. Pero no. No se va. 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 Tienen que venir, ¿eh? Volve Oh, Dios Halby, adentro del estadio En esta dirección, shima para allá, 40 metros 35 metros Mira, mira aquí, mira aquí Está roto, está roto Buena, buena Yo le he caído al lado y no lo vi, me hubiera matado a ese tigre No debiste tirarte Yo te vi en la intención Que tú dijiste, está roto, está roto Que le íbamos a caer atrás No No debí de tirarme, en verdad Pero no lo podíamos dar BB tampoco Miren ahí Estoy teniendo Estoy teniendo Oh, gracias Última ahí, ¿eh? No Todo down Diablo Lo vamos a vivo No Es una caja de bala, ¿cómo están de bala? Eh... Yo estoy relativamente bien, con un pain al lado Vámonos Estoy bien Voy a subir acá ¿Se puede? ¿Se puede? Ay, no Me dieron, me dieron Estoy viendo, sniper Aquí hay sniper Pesina, platos Aquí hay sniper, ¿eh? La derecha El púlpura Wallace, ten cuidado, están afuera Sí Está al lado de la escalera Me tiré para abajo ¿Dónde está? Segundo piso, ¿eh? Sí O techo Estaban por donde están los ciento Por aquí Púlpura, ¿dónde está púlpura? Sí, estaba en la escalera, era Tenemos que entrar, vamos, izquierda Seguimos por ahí ¿A dónde lleva esto? Nos fuimos, Ricky Sí, sí Ya lo cacho, pero estamos ahí ¿Te sobra un plato? Sí Sí, sí Está fuerte Gracias Vamos a ayudar a Ricky Vamos a pegarlo Tuve ahí con el humo Ok, tenemos que entrar Bomberos en la jugada Si ustedes necesitan ICES, váyanse Vayan a perder la mano Vamos a bomberos, ¿dónde está? Ok Si no, bomberos Lo podemos cambiar acá Tiene ahí nos No No, soy malísimo Tengo que burlar el juego Hay gente atrás Bájate, bájate, bájate Hay gente acá, a la izquierda En la pesita de bomberos hay gente ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué mamá huevo! Se la hizo, ese es maricón Ahí Tenés cuidado con el techo ahí Se le estaba tirando A ellos Tenemos que ir Te ven ahí igual Ahí, yo creo que hay un hackle Hay un hackle Arriba de eso Arriba de eso y tu coja rarísimo Ah, Miguel Que tú estás del otro lado Si Nooo, quería agacharme Bueno, señor Bueno, señor